Ya estamos listos, comenzamos a vivir el fin de semana con la mejor música en vivo. Ahora, en el auditorio de la radio, llega un nuevo Acústico de Locos. Dale play y conoce el íntimo de tus artistas y bandas favoritas. Acústico de Locos. Estamos en la multimedia de Córdoba, somos la nueva generación. Estamos palpitando también lo que va a ser los tres años de Locos Online. Y ya comenzamos también a festejarlo con los chicos de Los Cuevana. Vos que te prendés con nosotros, bueno, te presento el equipo que va a estar acompañándonos en esta noche. En la producción, como siempre, Javi Peralta. En todo lo que tiene que ver la musicalización y controles, Nicolás Taborda. Hola, ¿verdad? Son las redes sociales. Ahí está Marquito Gino al instante, subiendo todas las imágenes y la música. Los temas que estamos compartiendo con los chicos de Los Cuevanas. La vida de comunicación para que comiences a participar y a formar parte de la locura. Que hoy se transforma en noche de martes, noche espectacular. Bueno, 152 47 29 50. Como figura en pantalla, también podés comunicarte a nuestra fanpage y a nuestro Twitter. Simplemente nos encontrás como de Locos Online para que puedas también participar de una noche increíble. Chicos, vamos a hablar un poquito, vamos a escuchar buena música. Desde ya, bienvenida. Bienvenidos. ¿Cómo están? Genial. Muchas gracias por la oportunidad. Por favor. Hay mucha gente que está del otro lado, muchos seguidores de ustedes, mucha gente querida, familiar, gente que le hace el aguante. Y hay mucha gente también que no los conoce y que tiene la posibilidad hoy, mediante Locos Online, de escuchar esta nueva propuesta, de saber de qué se trata. Y bueno, le vamos a comentar también a la gente, no sé quién se animó, si Elías, si Juli, se animó a presentar un poquito a los chicos de la banda. Bueno, yo ya los presenté acá, Elías, Juli, pero cuéntenme un poquito más de la banda acá. Bueno, ¿quién nos acompaña? En la Huira tenemos a Dani. A Dani, ahí estuvimos charlando esta semana con Dani. Dani el que maneja los hilos, Dani el que está ahí. Sí, está ahí. Tenemos a Franco, el guitarrista por el que mueren las mujeres. Bien, tranquilo. Tenemos a Cristian, al pulpo, al famoso pulpo. El pulpo que no utilizó todas las manos hoy, ¿no? Todos los tentáculos no lo utilizó. Otro tema, otro tema. No, no, acá va a estar en el tema. Nosotros contamos la intimidad. Otro tema. Seguimos con Nico, que es el arreglador, el que arma toda la batubocada. ¿El tipo serio o no, Nico? Pocas palabras. Mirá, caña, es con caña, no va, caña. Y después seguimos con Gaby. Ahí está, Gaby. Perfecto, bueno, están los chicos presentados, vos que estás del otro lado, que hoy tuviste, como siempre te decimos, un día jodido de laburo, porque tuvimos ayer, para algunos fue feriado, para otros no, para algunos medio, medio feriado, pero bueno, finalmente arrancamos este martes con todo, y vos estuviste laburando, algunos estuvieron estudiando, otros estuvieron descansando, pero bueno, linda posibilidad ahora de poder disfrutar música en vivo. Atentos, te presenté todo yo recién, lo que eran los números de comunicación, para que puedas formar parte de la locura, te presenté todas las redes sociales, pero falta algo, productor, yo sé que falta la aplicación de Locos Online, y te la podés descargar así, de esta manera. Ahora nos podés llevar a donde vayas, descargate la app de Locos Online, desde Play Store, y disfruta los contenidos exclusivos. Escuchanos y miranos en vivo, reviví los shows, acústicos y programas anteriores, e interactúa con nosotros en tiempo real. De Locos Online. Pero estamos todos locos. Estamos todos locos, y cada vez sumamos a muchos más, que se van sumando a esta nueva propuesta de la nueva generación. Bajate la aplicación ahí en Play Store, que forma parte obviamente de esta locura que es de Locos Online. Chicos, los invito a escuchar música, a disfrutar, a interpretar de la gente que está del otro lado, a poder compartirlo. Yo me hago en costadito, estamos en vivo, que lo disfruten. Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver, y aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volví a reír, llevo dentro el castigo de no serte fiel, a decir que ahora siente en mí, que te he perdido para siempre. Como te digo que me suelo sentir, si cada noche me muero de recobrar. Tu gran amor, tu gran amor, tu tristeza, tu cariño, vive en mí, no puedo ver, no puedo ver, no puedo ver, no puedo ver, lejos de ti, voy a morir, lejos de ti, voy a morir, hay como duele, vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir, hay como duele, vivir sin ti. Hace tiempo que mi vida no tiene valor. Sé porque dentro mío llevo un gran dolor, y decidiste no volver, y aquella noche yo morí, desde esa noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo de no serte fiel, parece que ahora siente en mí, que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que no es para desistir, si cada noche me muero de recobrar? Tu gran amor, mis años, hay un cariño, vive en mí, vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir, lejos de ti, voy a morir, ay como duele, vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir, ay como duele, vivir sin ti. ¡Síguenos! ¡Arriba las palmas! No se vemos la noche, a zonas los dos, no de ser amigos, dejemos por hoy, las cuentas pendientes, no quiero dejar, no perdemos nada, con solo probar. te lo digo de antemano, no importa el que dirán, no importa el que dirán, cuando se puede se perde, cuando no escondí. Tengo curiosidad de saber cómo es que tú besas, decirlo que arrancamos en verano, aquel vestido apretado, y discutirlo a veces, perder la cordura por la tentación. Tengo curiosidad de saber cómo es que tú besas, decirlo que arrancamos en verano, aquel vestido apretado, discutirlo a veces, perder la cordura por la tentación. No se vemos la noche, a zonas los dos, no de ser amigos, dejemos por hoy, las cuentas pendientes, no quiero dejar, no perdemos nada, con solo probar. Te lo digo de antemano, no importa el que dirán, cuando se puede se perde, cuando no escondí. Tengo curiosidad de saber cómo es que tú besas, decirlo que arrancamos en verano, aquel vestido apretado, y discutirlo a veces, perder la cordura por la tentación. Tengo curiosidad de saber cómo es que tú besas, decirlo que arrancamos en verano, aquel vestido apretado, y discutirlo a veces, perder la cordura por la tentación. ¿Quiénes son, quiénes son? ¡Los Juegos Bandar! Tengo curiosidad de saber cómo es que tú besas, decirlo que arrancamos en verano, aquel vestido apretado, y discutirlo a veces, perder la cordura por la tentación. Y tengo... ¡Espectacular! ¡Qué manera de comenzar la noche de martes! Sí, confirmado, yo mañana el miércoles me voy, directo a Estación Güemes, tempranito, me tomo una cervecita, una pizza, y después, encarabanado con los chicos de Los Cuevanas, invitamos a toda la gente que está del otro lado, porque, obviamente, después jueves, feriado, así que pegamos la caravana directo. Están todos invitados free hasta las 2 de la mañana. Después de las 2, ¡ay, ya, ya! Preparate, si viene una noche increíble, esta es solamente la puntita, un adelanto de lo que vas a palpitar, de lo que vas a vivir mañana en Estación Güemes. Todos invitados, todos invitados, porque es, me imagino también para ustedes, un paso muy importante, esto, de estar en Córdoba, de encontrar lugares también para poder tocar. Tenemos la posibilidad, en The Locos Online, de que cada semana nos visiten en muchas bandas. Viene cada semana una banda distinta, un solista, nos cuenta su proyecto, lo difícil, lo complicado que es a veces llevar a cabo un proyecto como este, De armar una banda, de buscar lugares donde tocar. Bueno, hoy se están abriendo esas puertas y me imagino que la intimidad de cada uno de ustedes debe ser muy linda. Sí, sí, la verdad es que se agradece mucho, porque es una linda oportunidad, es un lugar muy, muy lindo, particularmente me gusta el lugar y a la gente también, es como que tenés un, tenés un plus. Sí, sí, es un lugar muy lindo, se ha convertido en un clásico también, aquí en Córdoba tiene esta posibilidad o esta gama de poder ir temprano, si querés ir con amigos, tomar algo, en pareja también, alguno en trampa, si querés lo puede hacer. Y bueno, a partir de las dos nos encarabanamos, ¿no? Con los chicos de los cuevanas. Pero bueno, volviendo al tema, ¿en qué etapa los encuentran ustedes? Me imagino de, con todas las energías, con todas las pilas, de mucho laburo, de mucho ensayo, de sacar temas y salir de la cancha, ¿no? Totalmente, siempre sumando nuevos temas, buscando romper, viste, la barrera de encontrar lugares y hacer el círculo, el famoso círculo, para empezar a tocar y no parar más. Estamos en eso, con todas las energías, a full. Y agradecemos a Mariano, Mariano es el cabecita, el cabecita. El creador de la banda. Mandamos un saludo, seguramente debe estar prendido, chequeando todo, ahora a ver cómo está saliendo. Aprovechamos ahí, le mandamos un saludo gigante a Mariano. Cuéntame un poquito de este presente de ustedes. ¿El presente de la banda? El presente de la banda, sí, de trabajando, de cómo lo vienen realizando, también de los comienzos de Ciccobana. Y con la banda empezamos hace más o menos cinco meses. Y como toda banda, lleva su tiempo, mucho ensayo, músicos que se quedan, músicos que se van. Y bueno, hoy en día somos los que somos y creo que todos tiramos por el mismo lado y hay muy buena onda en el grupo. ¿Se conocían entre ustedes algunos o fueron así apareciendo y retomando chicos que les gusta la música, buscando gente? Sí, entre los chicos algunos se conocen y nosotros dos ya nos conocemos de antes porque hemos estado en una anterior banda juntos. Así que bueno, eso también está bueno. Bueno, estando juntos. Y bueno, y la música ahora nos suene nuevamente. Sí, así que hay una química importante, se sienten cómodos en alrededor de un escenario, bueno, y haciendo lo que les gusta, que es algo muy importante. Eso se agradece siempre, estar haciendo lo que a uno le gusta. Ah, de paso ya invitamos para la semana que viene, estamos en Santana Rock. Qué bueno. 17. 17 en Santana Rock, están todos invitados también, aparte de mañana, todos tienen que ir. Ahí está. Sí, yo los escucho a ustedes atentamente cuando van hablando, voy chequeando a la gente que está del otro lado también, seguramente va abriendo los oídos, ahí prestando atención, y es muy importante, uno dice cinco meses, y es poco cinco meses para una banda, es muy poquito, y es muy importante, o son muy grandes los pasos que están dando, esto de poder presentarse en lugares como Santana, en lugares como va a ser mañana en Estación Güemes, no es nada fácil hoy en día, y se lo decimos porque tenemos la posibilidad de estar con muchas bandas aquí en The Locos Online, por eso felicitarlos, que lo disfruten, que lo aprovechen, que mañana, bueno, seguramente va a ser una noche muy especial para ustedes, porque se vienen preparando también para lo que va a ser, hemos chequeado, son ahí en Face, y que tuvieron muchos ensayos, bueno, con Dani también hemos estado hablando bastante, tratamos de disfrutar todo, porque estamos, el ensayo es duro, pero se disfruta también, la evolución, y esto de, ya me van a comentar también un poquito, esto de intercambiar, porque no es nada nuevo, sino es algo muy normal, sobre todo con las bandas que recién comienzan, esto de alternar entre el estudio, el trabajo, la música, buscarse por ahí el momento para poder ensayar, es bastante complicado, ya me van a comentar un poquito cómo se las arreglan para poder desarrollar lo que a ustedes les gusta, 152 47 29 50 vía de comunicación para que te puedas comunicar con nosotros, 0351 si estás fuera de Córdoba, aprovecho para mandar salud especial, no lo dijeron ustedes, aquí para Carlos que ha venido también a acompañar esta noche, ahí está chequeando todo Carlito, todos los ensayos, siempre, siempre presente, está chequeando ahí, a veces se ve todo perfecto, bien Carlitos, un espectáculo ahí, el ok, el ok, ¿estamos saliendo bien o no Carlitos hasta el momento? Sí señor, dice, estamos bien, vamos a meterle lo más para adelante, en nuestro Twitter, en nuestra fanpage también de Locos Online, simplemente nos encontrás como figura, el nombre de nuestra página, nuestra multimedia de esto que es la nueva generación, nueva generación, dije productor, y dale lo más, somos la nueva generación, la radio multimedia de Locos Online, contenidos audiovisuales, las 24 horas, ingresá a nuestra web tv, www.thelocosonline.com.ar, o llévanos en tu celu, buscanos en Play Store, y descarga gratis nuestra aplicación, Ahí estamos, somos la nueva generación, estás prendido con nosotros, se vienen tres años de locura, y lo vamos a compartir también con mucha música, vamos a la música, recién escuchaba acá los chicos, planificando cómo venía la música, quiso acordar una historia que escuchaba hace un tiempo, ya no, pero decía, uno y paramos, uno y paramos, estamos hablando de la música, si viene más música, con los chicos, tenemos que descansar ahora, vamos a la música, siguen subiendo los chicos de Locos, van a aquí en vivo, en The Locos Online. No te beso y no te beso, miro como te escuchas, y tú vas sabiendo que, tú después vas a volver, tú me escuchas cuando me voy, tú me enseñas cuando no estoy, no me sorprendes sobre ti, y hasta la luna viene lo que siento al tener, junto a mí, tú sabes que es así, lo mismo que pasa, hasta la luna viene lo que siento al tener, junto a mí, tú sabes que es así, no me sorprendes sobre ti, los huevos van a, los huevos van a, y otra vez, y otra vez más, miro como te escaparás, y te vas sabiendo que, tú después vas a volver, me buscas cuando me voy, no te enseñas cuando no estoy, no me sorprendes sobre ti, y hasta la luna viene lo que siento al tener, junto a mí, tú sabes que es así, lo mismo que pasa, hasta la luna viene lo que siento al tener, junto a mí, tú sabes que es así, lo mismo que pasa a ti, y hasta la luna viene lo que siento al tener, junto a mí, tú sabes que es así, lo mismo que pasa a ti, aleluya viene lo que siento al tener, junto a mí, tú sabes que es así, lo mismo que pasa a ti, guau, ahí está, yo me meto, ahí me meto, ustedes diganme nomás, yo me mandé, ¿estamos bien o no? perfecto, estamos compartiendo, yo iba a hacer un nuevo avito, todo el nuevo avito acá con los chicos, de los huevanos, mañana los presenciamos, los vivimos, en una noche fantástica, en esta acción, me están llegando saluditos, están llegando mensajes ya, 152, 47, 29, 50, dice acá, Paulo, programamos, saludos a todos los chicos, ahí está, saludos grandes para Paulo, miren el mensaje que tenemos por aquí, saludos a una nueva banda, que surge, y saluditos, saludos a Marianito, de la cueva, Martín, de Va de Nuevo, saludos grandes, los chicos de Va de Nuevo Cumbia, a Martín, también gran amigo, que hace poquito nos visitaron, que estuvieron festejando su, aniversario, en Cuba Inc., así que le mandamos un abrazo gigante, también, chicos, que la luchan, que la pelean, que no se le hace nada fácil, pero que está en el circuito, y que lo están haciendo de una gran manera, así que saludos gigantes, a todos los chicos de Va de Nuevo, va el 21 del 8, dice que volvemos, al otro día María, María, bueno, vamos a ver, ahí está, saludos gigantes, ahí para Martín, vamos a ver si hacemos algo con los chicos, nos vamos de caravana, con todo, saludos a la gente, de Locos, acá dice, otro mensajito que va llegando, al 152 47 29 50, de la gente de Raymando, ahí está también, mira, la gente de Raymando, que le mandamos un abrazo gigante, chicos, que nos estuvieron visitando también, en el mes pasado, y que la vienen, Raymando, que la vienen peleando ya desde hace tiempo, una de las bandas, esenciales, de este género, que tanto nos hace bailar, disfrutar, así que saludos gigantes, a todos los amigos de Raymanda, productor, también le vamos a mandar saludos a la gente, que nos hace el aguante, que nos apoya, que nos hace, nos da la posibilidad también, de poder salir todos los programas, en vivo y en directo, saludos gigantes, a Fabián González, atento a todas las bandas, que quieren tener, su estructura, para sus instrumentos, bueno, Fabián González, si querés tener un pie de teclado, espectacular, acá para Nico, para todos los muchachos, bueno, ahí está Fabián González, ahí figura el número en pantalla, te comunicas, pedís presupuestos, obviamente, de parte de Locos Online, y va a ser el mejor precio, y la mejor calidad, obviamente, y si hablamos de calidad, de calidad de vida se trata, porque uno constantemente, tiene que ir capacitándose, y de eso se trata la vida, de ir creciendo, de ir mejorando, y tiene que ver con los estudios, saludos gigantes, y el agradecimiento, a la gente de servicios educativos, la gente de servicios educativos, nos da la posibilidad, de terminar el secundario de distancia, por ahí nos quedamos en el camino, y bueno, ahora estamos un poquito más grande, con más ganas, con mucha más fuerza, bueno, la mejor posibilidad, de terminar tu secundario, con la gente de servicios educativos, y guarda, no solamente eso, porque también podés estudiar, periodismo deportivo, la gente del Deportac, que le mandamos un abrazo gigante, ya me estoy quedando sin aire, yo no paro de hablar, que le meto, llegué así con lo justo al último, y estamos compartiendo con los chicos, de los Cuevana, che, ¿cómo es el tema de los temas? Cuénteme un poquito, linterna, de la selección de los temas, y hay alguna, ya se conocen ustedes, pero hay alguna pequeña discusión, che, este tema, no, es malísimo, este tema, sí, por favor, que me encanta, existe, hay un tema que surgió de la nada, porque un chico que estaba antes, dijo, a mí no se me ocurría ningún tema, para hacer ese día, y uno de los chicos dijo, ese tema eres azúcar amargo, y dije, a ver, empezaron todo a probar, y bueno, y quedó el tema, y ahora a nadie le gusta, pero a mí me gusta, y cada vez que lo canto, a las mujeres grandes les gusta, así que quedó, y lo vamos a seguir haciendo, yo lo digo, che, pero bueno, yo tampoco me quiero meter, porque ustedes tienen todo armadito, pero un pedacito de azúcar amargo, puede salir un pedacito o no, si, sale, si, luego un pedacito nomás, la gente quiere azúcar amargo, algo quieres esconder, que no sé qué es, y ya me hace daño, por favor, no pongas entre tú y yo, dudas que por hoy, pueden separarnos, y contéstame, y aunque duela, dime por qué, no te brillan igual que ayer, las pupilas cuando me miras, eres azúcar amargo, delirio y pecado, un cofre de sorpresa, llegas, me besas, digere, azúcar amargo, un ángel y un diablo, maldito lucero, cómo duele, saber que hoy te pienso, y contéstame, aunque duela, dime por qué, no te brillan igual que ayer, tus pupilas cuando me miras, eres azúcar amargo, elirio y pecado, un cofre de sorpresa, llegas, me besas, y eres azúcar amargo, un ángel y un diablo, maldito lucero, cómo duele, saber que hoy te pienso, ahí está, apuesta de lino, azúcar amargo, bien, bien Julio, bien, 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 lindo, espectacular, tengo razón, no van que le dan a él, no le tienen muchas facas, algunos miran por otro lado, pero bien, bien Julio, bien, 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 buena selección, buena elección, mejor dicho, saludos gigantes, escuchen ustedes la gente de la producción, los chicos de Ray Manda dicen, que la próxima se paga en el Shampard, dicen, los otros días, nos dieron agua, saludos gigantes para Juancito, saludos gigantes para Juancito, ahí para, para Poi, para nuestro amigo el Cone, seguramente quiere decir que nos está matando, para allí con toda la banda, no podían bajar esa lavada electrónica que tienen solamente ellos en Córdoba, no la podían bajar acá en el estudio de Locos Solana, así que saludos gigantes, y ellos nos invitaron a unas aditos que todavía estamos esperando, así que abrazo gigantes para los negrosos de, aquí vamos a todo, directamente, palo para todos lados, un saludo a los chicos de, mirá, ahí está, ahí está, nos jugamos, vamos con él, acá con los chicos de los Cuevanas, ya vamos a comenzar a brindar desde temprano, así que mirá, ya llegó el Shampard Pusito, esta pelona más marquitos, un saludo a los chicos de Cuevanas, de parte de la hermana del Dani, de sus papás y el cuñado, que siempre los seguimos a todos lados, grande la banda, son los mejores, los queremos y vamos por más, ahí está, saludos gigantes, éxitos para Elías y los Cuevanas, muy bueno el programa, dice Ritel Romy, ahí está también el mensaje, un saludo a la Ritel Romy, gente conocida, qué importante, que es en esta COVID profesión, esto que tanto amo a uno, a veces que es la música, nosotros siempre decimos, en The Locos Online, lo decimos siempre con todos los artistas, que nos vienen a visitar, en todo el equipo nuestro, no sabemos tocar ningún tipo de instrumento, pero sentimos la música, amamos la música, bueno, tenemos la posibilidad de transmitirla, lo hacemos de nuestro lugar, y qué importante que es el apoyo de la familia, de la gente que uno tiene cerca, de los aspectos, es fundamental, en cada ensayo, desde que empezás, desde chicos, en mi caso, desde chica, siempre, a full, mi familia, y mis amigos también, siempre, siempre, imagino ya, en cada presentación, ahí presente, todos, todos los fieles, y son partes, son pilares de esto, porque sin ellos, sería más difícil el camino, digamos, y uno dice, desde el lado de afuera, por ejemplo, la gente que no los conoce, dice, che, mirá, ve los chicos de Los Cuevanas, ahora, hoy en The Locos Online, mañana en Estación Güemes, viernes en Santana del Rock, en David Vendejoda. Antes, déjame decir algo, porque es una fecha más, digamos, el primero de agosto, en Bartolomé disco. Bien, 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 Bartolomé. No, no. Vos me entienden, vos me entienden. Así que nos digan de todo. Sí, vamos invitando a todos, la gente ahí que se va sumando, muy bueno el dato de Dani. Digo, la gente que está del otro lado, por ahí piensa, yo estoy Vendejoda, viven de la noche, y por ahí, hay otra vida detrás, que es mucho, y genera de muchos sacrificios, que es el laburo, que es el estudio, que son muchos compromisos que van de la mano, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Cómo se las arreglan, se las ingenian, en particular? ¿Trabajás, estudiás el día? Yo trabajo, aparte me dedico a las artes marciales, completito. ¿Lo que le pasó? Me alejó un poquito por la duda. ¿Qué pasa la anécdota? Llego, me he ido con toda la ropa de artes marciales, dejo el celular arriba del auto, y me fui. Y lo encontré un chico de la barra, de la barra, banda de la barra, y me lo devolvió. Es como una anécdota, que hay buena gente, dentro de la música, le agradezco, porque si no, me hubiera quedado sin celular. Ahí está, ¿algún asistente de los chicos? Un asistente, el sonidista de, verdaderamente no sé el nombre, no le pude preguntar, porque estábamos con todo ahí saludando. Capaz que sea Paco, así que Paco, le mandame un abrazo gigante. Ahí los chicos, también gente de la barra, ahí está. Sí, es un gesto importante, pero uno anda mil a veces, con la cabeza. totalmente. Por eso te digo, salía, sobre todo a las nueve, era a las nueve menos cinco, y estaba saliendo de ahí, de la fumar, así que, y vivenía, y vivenía. Son las cosas que pasan, ¿no? De esto de, andar con los tiempos ajustados, de ir, de venir, de acomodarse. Todos, creo que aparte de esto, tenemos una vida, y obviamente que todos queremos dedicarnos de lleno a esto, pero bueno, hay que empezar por algo, y bueno, se complica a veces, pero es lo que amamos, y lo disfrutamos a full, por lo menos en mi caso. Aprovecho para mandarle un beso a todas mis compañeras, trabajo, me paso, como están viendo. Ahí están prendidas las compañeras, así que les mandamos un saludo gigante. Los chicos también se prenden para los saludos, ahí la banda, algunos sí, algunos también los casó, me parece que no dicen nada. No, no, están todos solteritos los chicos. Están todos solteritos, ahí está, bien, bien, así que a las chicas, se los regalo. Mañana que vayan y elijan a Estación Güemes. ¿Qué quieren? Que vayan a seleccionar, ahí, que vayan a tanquear un poquito. Tienen de todos los gustos, alto, flaco, negro, blanco, todo. Ahí está, que vayan eligiendo las compañeras de Juli y las seguidoras también mañana en Estación Güemes. Vos que estás del otro lado, sé, estoy adivinando seguramente, estoy leyendo la mente. ¿Querés escuchar música? Y vamos a compartir más música. Los dejo, me hago en costaditos, seguimos disfrutando con los chicos de Los Cuevanas. Eres fantástica, muy auténtica, la noche es mágica, yaciendo la química, en tu piel soy fanático, caminar para el tráfico, por ti cruzo el Atlántico, hoy me siento más romántico. ¿Dónde estés? Llegaré, quiero hacerte saber, te estoy pensando, tanto, tanto, y vamos a las palmas, y estos son Los Cuevanas. 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 No hay nadie, no hay nadie, que me haga sentir, lo que siento por ti. No existe nadie, que me haga sentir, lo que siento por ti. ¿Dónde estés? Llegaré, quiero hacerte saber, Estoy pensando, tanto, tanto, ¿dónde se llegaré? Quiero hacerte saber, estoy pensando, tanto, tanto Y otra vez y otra vez, los cuentan Eres fantástica, muy auténtica La noche es mágica, tu asiento la química Cuando eres un pienso fanático, tu caminar para el tráfico Hoy me siento más tan antico, hoy me siento más romántico ¿Dónde se llegaré? Quiero hacerte saber Te estoy pensando, tanto, tanto ¿Dónde se llegaré? Quiero hacerte saber Te estoy pensando, tanto, tanto Si yo no soy así, esto no es normal, para mí esto es nuevo Debes ser real, que todo lo que espera es transcender tu fuego No existe nadie, no me hagas sentir lo que siento por ti No existe nadie, no me hagas sentir lo que siento por ti ¿Dónde se llegaré? Quiero hacerte saber Te estoy pensando, tanto, tanto ¿Dónde se llegaré? Quiero hacerte saber Te estoy pensando, tanto, tanto ¿Dónde se llegaré? Quiero hacerte saber ¿Dónde se llegaré? Quiero hacerte saber Estoy pensando, tanto, tanto Ahí está Terminó como por un... Sí, terminó como por un chape el último, eh Increíble, complejo El tema contuvo de todos, fiesta, alegría Y el último casi terminamos ahí A los besos con los chicos de Los Cuebana Mañana, increíble noche se viene Espectacular en Estación Güemes Vos tenés que estar ahí, así que te invitamos Todos los que estamos acá para que mañana Presencie una noche espectacular En The Locos Online Tenemos una programación bastante extendida Y bastante completita también Los días, hoy martes, eh, largamos un martes Con toda la música, noche especial, eh Palpitando también lo que se viene Con los chicos de Los Cuebana Mañana en Estación Güemes y víspera de feriado El 9 de julio 9 de julio, sí, noche de jueves Tenemos Quiero Caravana, la previa del fin de semana Anticipándote todo lo que se viene Prendete aquí a la Multimedia de Córdoba Los viernes siempre acústico Mini Show, en este caso hoy martes Noche excepcional también compartiendo con los chicos De Los Cuebana Así los sábados Sábado ideal para programar y escuchar música Digo programar porque vos mismo Desde casa o de cualquier lugar donde te encuentres Podés elegir el videoclip que más te guste Marco Gino agarra la conducción Y te presenta el Play Hit Eres fantástico Todas las semanas te proponemos un cóctel exclusivo Con los éxitos del momento Play Hit Tus 22 canciones favoritas Suenan semana a semana Buscando la cima Escucha y mira tus videos favoritos A través de la web tv www.delocosonline.com.ar La Radio Multimedia Ya te cuento eh Después del vlog te voy a contar Lo que se viene los domingos también Sorpresita Los chicos me están adelantando un poquito Al final del tema Hace algo bien de todo el día Cuento lo que se viene los domingos Lo que se está viviendo obviamente Los domingos en Delocos Online Nosotros vamos a seguir escuchando música Vamos a escuchar un tema Y vamos a hacer un micro Pero pequeñito corte Para descansar Reflejarnos un poquito Porque veo las copas esas de champagne De aquel lado que están pidiendo Por favor que las tomen Si es cierto Después vamos a hablar Nico preparate Me va a comentar un poquito también Que me cuente Sobre esto del arreglo de las bandas Un poquito de lo musical Si te hace renegar mucho ¿no? Los muchachos Con respecto a lo que es la organización Sobre todo los ensayos también Que es la organización de esto De todas las bandas De todas las bandas De todas las bandas Y de todas las bandas A ver si te hace renegar mucho Los chicos En seguida me contan Pensala bien Si quieres matar algo Que es tu mames No es tu lugar Vamos a la música Les parece Elías se ahorra la cara Dicenlo que se viene Van a matar a mí Se viene la música Seguimos escuchando los cuevanas Nosotros vamos después De la música a un corte Y volvemos con mucho más Ya me dijeron Que estás hablando mal de mí Y que te burlas Porque según te ando rondando Y que te ruego Haya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás Como cangrejo Ya te conozco Y sé que no vales ni un peso Y de personas somos tú Ya no me dejes Ya no me dejes Ya no me dejes Ya me dijeron Que estás hablando mal de mí Y que te burlas Porque según te ando rondando Y que te ruego Haya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás Como cangrejo Ya te conozco Y sé que no vales Ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejes No te creas tan importante Ya no te pienso Todo el día como antes Se me cerraron las heridas Con alcohol Y ni borracha Volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti Estoy mejor No andes diciendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo Ay, te encargo Por favor Y con ustedes Los jueganes Los jueganes Los jueganes Los jueganes Los jueganes Yo no camino Para atrás Como cangrejo Ya te conozco Ya te conozco Sé que no vales Ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejes No te creas tan importante Ya no te pienso Yo soy niña Como antes Se me cerraron Más de mi vida Con alcohol Y ni borracha Volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti Estoy mejor No andes diciendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo Por favor Contenidos audiovisuales Las 24 horas Ingresá a nuestra web TV www.delocosonline.com.ar O llevanos en tu celu Búscanos en Play Store Y descarga gratis Nuestra aplicación Y hasta de luna Entiende lo que siento Va a tener Ahí estamos, eh Prometido Microcorte Dijimos los chicos Estaban ahí ¿Ya largamos de nuevo? Sí, de nuevo largamos Estamos nuevamente aquí Compartiendo con vos Te lo adelantamos recién, eh Los domingos Bajamos los decibeles En el Locos Online Nos ponemos bastantes romanticones Pero bastante menos, eh Y en el Locos Online Los domingos A partir de las 20 Videos clip Que vos programás, obviamente Canciones románticas y lentas En el Locos Suena el Amor Suena el Amor Suena el Amor Un programa En donde tu corazón No va a dejar de latir Por la Radio Web de Córdoba Ahí está Nosotros hablamos acá con los chicos Ahí me decía acá Y algunos amigos Amigos son... Conocidos Eh... Han venido a mis hijos Muchos Gente del ambiente musical Ha venido mucha gente acá Y bueno Recién me comentaba Algunos de los chicos Le mandamos saludos Ya que estamos aquí al aire A Santi A Tiago también Los chicos de Quimbara Así que saludos gigantes Vamos a programar algo Porque estuvieron en el viejo estudio nuestro En el nuevo aquí Todavía no han estado Así que ya lo vamos a invitar también Salud grande Amigo personal También gran conocido Nuestro querido Santi Díaz Peche Eh... Le vamos a pedir música Todavía me debe un anico Así que ya le pregunto enseguida Acá Acá vi Sí También para los chicos de Trulala Que nos han tirado las buenas ondas En el boliche Todo pasó Así que... Ahí está Amigo Neno Aguirre Qué lindo eh Tener el apoyo por ahí Aunque sea de palabra De un consejo Es importante por ahí De semejante grosso De la música popular Es muy lindo Así que saludos gigantes Nosotros también tenemos el anhelo Que puedan estar también Los chicos de Trulala Así que seguramente Prontito van a estar aquí En el estudio de Locos Seguimos compartiendo música Yo los dejo a ustedes Métanle nomás Me perdí Caminando por Madrid Cortando sesiones en París Y cenando Nueva York Confundí Tejiendo algo superficial Me sueño con la realidad Pero mi alma despertó Y luego vi una luz brillante Que desde lejos me dijo Ven Con esos ojos como diamante Y en ese instante No supe que Eres mi tesoro Que al segundo me enamoro Más de a mi lado Estás Yo tengo todo Es suficiente Con los ricos besos Que tú me das Eres mi tesoro Que al segundo me enamoro Más de a mi lado Estás Yo tengo todo Es suficiente Con los ricos besos Que tú me das Eres mi tesoro Y otra vez Y otra vez Uno Dos 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 Solo aquí Perdiendo todo Confirme Que no tenía por love Sin ti Que pobre corazón Descubrí Que vale más el interior Y dije un poco más que son Si tengo de tu amor Fuiste tu Esa luz brillante Callas de lejos Me dijo Ven Con esos ojos como diamante Y en ese instante No supe que Eres mi tesoro Que al segundo me enamoro Más de a mi lado Estás Yo tengo todo Es suficiente Con los ricos besos Que tú me das Eres mi tesoro Que al segundo me enamoro Más de a mi lado Estás Yo tengo todo Yo tengo todo Es suficiente con los ricos besos Que tú me das Eres mi tesoro Que al segundo me enamoro Más de a mi lado Estás Yo tengo todo Es suficiente con los ricos besos Que tú me das Eres mi tesoro Yo te quiero Yo te adoro Eres mi tesoro Yo te quiero Yo te adoro Eres un tesoro, yo te quiero, yo te adoro Eres un tesoro, yo te quiero, yo te adoro Eres un tesoro, yo te quiero, yo te adoro Eres un tesoro, yo te quiero, yo te adoro Eres un tesoro, yo te quiero, yo te adoro Estoy lindo, me encanta el tema, felicitaciones Lo personal me encanta, lo vamos a vivir mañana seguramente en Estación Güemes. Mañana estoy yo ahí, no significa que sea algo importante. Yo voy porque me gustan los chicos de Cuevana, pero vos también tenés que estar obviamente a compartir y a disfrutar de una noche fantástica con los chicos mañana en Estación Güemes. Rápidamente, visita Feroz en Twitter, arroba de locos online, genios los Cuevana, prendidísima dice en el trabajo, saludos chicos, dice Dai Guardia, saludos gigantes a Dai Guardia, que está prendidísima, laburando ahí y escuchando y viendo a los chicos de los Cuevana y de locos online. Valor especial también a Dai que la crucé ayer en el centro, me la encontré, andaba con su hijita mía, así que le mandamos un beso gigante a Dai. Un placer la haber encontrado, gran amiga también, mucho afecto de tanto tiempo. El mensaje por aquí, bravo chicos, los amamos, somos la familia de Juli, los vemos desde Neuquén, ahí está. ¿Por qué creen? La familia de Juli, qué lindo, desde Neuquén prendido ahí en la multimedia de Córdoba. Sigue llegando mensajes, mando saludos. Obvio, toda mi gente de Neuquén, mis amigos, todos, un beso enorme. Perfecto. Un saludo a todos los chicos que son unos genios, en especial a Dani, de sus amigos, Teo, Sergio, Ruth, Jessy y Noe. Ahí está toda la banda prendida, Dani. Un saludo enorme a todos los chicos que seguramente ellos van mañana a hacernos el aguante, van siempre, siempre, así que muy agradecido, muchísimas gracias. ¿Y sabe quién se comunicó? La mamá de Dani. ¿Por qué no le manda saludos, Dani? Dice, para Juli, de parte de la mamá de Dani, que la rompe con esa voz y aguante la azúcar amarga, debe ser, y que cante, bueno, y lo escuchábamos recién. Mirá, lo pedía que cante el cangrejo, besos a la banda y aguante independiente. Por supuesto, aguante el rojo, acá somos tres hinchas independientes. ¡Bien! Pulpo, el Dani y yo. Por supuesto. Y yo puesto con camisita de polvo. Bien, bien, eh. Con meninaje. Al día, en cualquier momento lo hacemos también. Hay algunos que no son independientes, pero son diablos. En la noche deben ser bastante diablos, ¿eh? Y contame... Cuando se apagan las luces, dice Nico acá. Y en el ensayo, ¿qué tal son? Contame, si te pregunte, un poquito, contame un poquito. No, la verdad, contame un poquito. Y es como todo, son buenos músicos todos, buenos chicos. Realmente soy un poquito más exigente de lo común, por eso yo creo que Mariano me confió la dirección de la banda. Pero con muchos ensayos y con buena onda, hasta que se me acabe la paciencia, suena la banda y tiene sus frutos, ¿no? Un aplauso. Bravo, eh, bravo, Nico. Sí, dicen los compañeros. Julio nos vino a su gusto y dice, sí, 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 es cierto. Está todo bien, ¿no? Bueno, mal que Nico no hace karate como venía, porque si no te va a botar las manos. Bueno, seguimos compartiendo, y de Glocos Online, vos que estás aprendido con nosotros, somos la multimedia. Tres años se viene dentro de poquito, siempre lo decimos. Estamos felices. Tremendamente contentos porque el día 20 de julio, hace tres años atrás, decidimos animarnos a este nuevo proyecto, a esta nueva locura, algo totalmente independiente, con mucho sacrificio, con mucho laburo también, como lo hacen los chicos con su banda. Bueno, también nosotros decidimos sacar esta idea, ya dentro de poco se van a cumplir en tres años, y lo hacemos con mucho amor, con mucha alegría. Hoy, gracias a Dios, esto está creciendo muchísimo. Se está abriendo un montón el mercado también. Hay muchos medios también que están dando la posibilidad de poder salir en vivo mediante streaming, mediante internet, y nos ponen felices, pero tremendamente felices. Lo que te pone feliz a vos, seguramente, es escuchar a los chicos de ellos, Los Cuevanas, que siguen sonando en vivo, aquí en The Locos Online. Los Cuevanas, que siguen sonando en vivo, aquí en espíritu, Vamos con las ganas, me relata la mirada, pero tengo que advertir, no te vas a arrepentir Yo no quiero presumir, me hago cargo de tu cuerpo si me das en sí Vas a volverte atrevida, dejen de ser la inofensiva, parte de la culpa fue mía, que nos muestemos dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía, nuestro amor a primera rica fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa, descontrolarnos con las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacer lo incorrecto, y descontrolarnos con las ganas que tenemos Yo que beso jugando, termino gozando, las calices entre la noche de copas Provocó que arriesgáramos los dos, y que estaré estando juntos, en un vicio obsesionados, con un vicio con dolor Vas a volverte atrevida, dejen de ser la inofensiva, parte de la culpa fue mía, que nos muestemos los dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía, nuestro amor a primera rica fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa, descontrolarnos con las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacer lo incorrecto, descontrolarnos con las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacer lo incorrecto, y descontrolarnos con las ganas que tenemos Y besar tu boca, descontrolarnos con las ganas que tenemos Vamos llegando prácticamente al final de nuestro programa Y la verdad que ha sido chicos, un placer para nosotros Que nos visiten, que puedan desarrollar y contarnos los proyectos que ustedes tienen La energía y las ganas que ustedes le ponen Porque como empezamos el programa, terminamos Nosotros somos tremendamente agradecidos Por ahí estamos acá nosotros, la gente de la producción Y yo en particular, a unos metros nada más, disfrutando la música en vivo Pero le damos la posibilidad a mucha gente que, como la familia de Juli que está en Auquén Como la gente que está en el interior Como aquellos que están laburando O por diferentes tipos de inconvenientes problemas No pueden asistir mañana a Estación Guam Y bueno, es una gran posibilidad de escuchar nueva propuesta De escuchar buena música y de escuchar su banda favorita Así que chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros A vos y a todos los chicos que están acá, muy buena onda Nos trataron re bien Y bueno, en nombre mío y de toda la banda Gracias por el espacio y por el lugar Porque gracias a esto también nos ven a nosotros y nos escuchan Es muy importante, así que gracias Seguramente vamos a hacer algún otro tipo de encuentro, presentación No hace falta tampoco que saquen vivo Podemos comer una salita o también algo atrás Que alguna puntadita podamos hacer Una docita de antes que nos olvidemos Ya que para toda la gente del interior Que nos ve, nos sigue a través de este programa Si nos quiere seguir un poquito más Está, digamos, en Facebook Estamos en la página de Facebook Los Cuevanas Cumbia Canchera Nos pueden encontrar ahí Sale foto, fechas, todo Así que para toda la gente que en Youtube también estamos Así que bueno Y más que nos da la posibilidad hoy vos De esto, seguramente van a salir todos estos temas Y lo que sale hoy en día Perfecto En la semana ya seguramente Van a estar subidos a nuestro propio canal de Youtube Tema por tema La acústica, el show, el mini show completo Y también tema por tema Para que lo puedas vivir en nuestro canal de Youtube Si te perdiste algo Bueno, volvelo a revivir en nuestra aplicación Y también en nuestro canal de Youtube Para que no te pierdas absolutamente nada Para que lo puedas volver a vivir Lo que ha sido esta noche increíble Con los chicos de Los Cuevanas Nuevamente, el agradecimiento Gracias a Elia, gracias Juli, gracias Dani Bueno, gracias a todos los chicos Gracias a vos y a toda la producción La verdad Se pasaron Gracias totales Y van a estar, ¿eh? Ya a estar dando la producción Ahí también Para que te puedas enterar Lo que pasa semana a semana Con los chicos De Los Cuevanas En la agenda canchera Que ponemos toda la semanita También Ahí en nuestra fanpage Y en nuestro twitter Y en nuestra aplicación Para que lo puedas vivir Nosotros ya de toda la banda Estamos muy agradecidos Lo digo yo de mi parte Porque bueno, tenemos los micrófonos adelante Pero no, estamos muy agradecidos Por la atención Ya muy, muy agradecidos totalmente De corazón Y queremos agradecer también Porque gracias a esa persona Mariano de la Cueva Lo decimos una vez más Porque después Vamos a llegar allá No me saludaron No me saludaron a mí Así que bueno Él el que está en base A todo este proyecto Que pone el pecho Está adelante Le pone las pilas Gracias a él Esta banda está Está bien para adelante Así que De a poquito Gracias a Dios Va surgiendo Y va saliendo todo bien Perfecto Esa es la idea Saludos grande Mariano Con mucha energía Mucha humildad Muchos laburos seguramente Se van a dar los pasos Que los chicos quieren Lograr Nos despedimos Obviamente ¿Cómo empezamos? Con buena música Palpitando lo que se viene Mañana en Estación Güemes Yo me voy Vos tenés que estar Obviamente la banda Van a estar todos Porque si falta uno Tomate la mano Pero tenés que estar mañana Despediramos en Estación Güemes Vamos con un reggae Para terminar Vos somos fanáticos de lo prohibido Nos emborrachamos frente al mar Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Yo quiero ser locuras contigo Que nos llamen locos Pa' los dos Que parezco un accidente Y terminemos frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos Pa' los dos Que parezco un accidente Y terminemos frente a frente ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los Cuevas Nights Aquí de pieza contigo Brindemos ansiedos Pasemos la viento Tranquila que es No te olvidar amores Con los lagos verdes De noche funciona No somos fanáticos de lo prohibido Nos emborrachamos frente al mar Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Yo quiero ser locuras contigo Que nos llamen locos Pa' los dos Que parezco un accidente Y terminemos frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos Pa' los dos Que parezco un accidente Y terminemos frente a frente Yo quiero ser locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezco un accidente Y terminemos frente a frente Locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezco un accidente Y terminemos frente a frente Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!